Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a el podcast de Canal 49, una semana más de off-season y ya la semana o primera semana en donde se cumple la agencia libre. No, no se acaba, llevamos ya una semana de agencia libre, pero digamos que lo más fuerte ya pasó, ¿no? Bueno, se volvió un frenesí toda esta agencia libre, movimientos muy locos, movimientos muy acertados y movimientos sin mucho sentido. Ya lo platicamos en el Canal 49 de la semana pasada. No, pero bueno, los saludo aquí en YouTube, los saludo en iVox y en Spotify a los que me están escuchando y pues a los que me están viendo aquí en YouTube, ¿no? Redes sociales, Canal 49 oficial, Facebook, Twitter, Instagram y en Twitch estoy como Canal 49. Ando desaparecido de Twitch, la verdad es que me he saturado de mucho trabajo, de muchas cosas, bendito sea Dios. Y pues también hay como que dejé descansar tantito en Twitch porque se puso medio denso, de repente ya acabé con el grupo de Whats. Por ahí les aviso, ya lo acabé, ya no hay grupo de Whats para que no se vayan ahí, a los vayan a chorear, que hay grupo de Whatsapp de Canal 49. Ya no existe y ya no existirá, ya lo decidí, pero sin embargo seguimos ahí todos en Twitch. Yo espero ya este miércoles, ahora sí, ahora sí ya lo prometí dos semanas y no lo he podido hacer, pero esta semana sí ya prometo el miércoles estar por ahí para platicar con toda la banda Twitchera y todos los que se quieran seguir uniendo ahí a Twitch, ya saben que es una plataforma de estas nuevas que existen como YouTube, pero diferente. Esto es streamear en vivo, platicamos en vivo, compartimos en vivo y por ahí jugamos algo de Madden. Pero bueno, el miércoles espero verlos por ahí. Les aviso en redes sociales, ya saben que en Instagram y en Facebook siempre les aviso cuando soy en Twitch. Y ya saben que está el botoncito de unirse para los que quieran seguir siendo miembros dorados de Canal 49. Y ya saben que mes con mes estoy regalando cosas. El chino RPG se llevó el póster y se llevó los chocolates, ¿no? Chido carnal, yo espero que ya no tarden en llegarte. También al buen Roal, ya próximamente les comparto la foto, les llegó la plaquita de fan número uno. Por ahí todavía tengo varias, vamos a estar regalando mes con mes todavía más cosillas por ahí. Ando constantemente buscando qué les puedo regalar a los miembros dorados como agradecimiento de todo su apoyo, ¿no? Pero bueno, ya, no le demos tantas vueltas. Vamos a entrar de lleno con este tema, ¿no? Vamos a tratar de seguir hablando de lo que ha sido la Agencia Libre de los 49. Todas se dieron algunos movimientos más después de los que anunciamos el jueves. Programa que no es que haya sido polémico, ¿no? La verdad no creo que sea polémico. Creo que la gran mayoría, leyendo sus comentarios, pues estuvimos de acuerdo en que fue una... O ha sido hasta ahorita una Agencia Libre, pues si no mala. A mí la neta no me gustó, ya se los dije, ¿no? No me ha gustado nada lo que hicieron los 49. Tenemos que entender lo de Eraslana, sí, pero no es de ahorita. Esto también viene arrastrándose de más para atrás, ¿no? O sea, lo que ahorita San Francisco no está pudiendo hacer, pues ha sido también básicamente por malos manejos de temporadas anteriores, contratos que no se tuvieron que haber dado, dinero que sigue ahí bailando por jugadores que no podemos dejar ir, etcétera, etcétera. Pero a mí no me ha gustado. Sí, se ha reforzado sobre todo los equipos especiales. No digo que esté mal, ¿no? La verdad es que nos quedó claro contra los empacadores de Green Bay que tener buenos equipos especiales te pueden ganar un partido, pero seamos honestos, los equipos especiales no te van a ganar todos los juegos, ¿no? Principalmente necesitamos ofensiva que meta puntos y defensiva, obviamente, que evite que nos los pongan en el marcador, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar un poquito más desmenuzado de lo que ha sido la Agencia Libre hasta ahorita. Miren, primero las bajas. A mí la que más me dolió no fue la de Laken Tomlinson, un guardia izquierdo que la verdad lo estuvo haciendo muy bien. Mucho se habla o muchos dicen que también era, pues, obviamente porque estaba entre Trent Williams y Alex Mack, lo cual yo la neta lo siento muy injusto. Creo que Laken Tomlinson sí ha sido uno de los guardias más rentables del equipo, si no de la NFL, sí del equipo que hemos tenido en los últimos años. Lo había hecho muy bien, proveniente de los Leones de Detroit. Acá ya no se le pudo retener, precisamente por los temas económicos. Se va a los Jets de Nueva York, sigue a Robert Sala. Y la verdad es que le deseó lo mejor, lo hizo muy bien en San Francisco. Era un jugador que se le quería en el locker room. Por ahí Trent Williams publicó o tuiteó ahí, ¿no? Su corazoncito roto cuando se enteró que se iba a Laken Tomlinson. Hacían una gran mancuerna. Ni modo, digo, los 49 no estábamos para pagarle veintitantos millones anuales, ¿no? A Laken Tomlinson, al menos en este momento. Y creo que le va a ir muy bien en los Jets. Otro que se fue, pues fue DJ Jones, ¿no? Se va a los Broncos. Va a ser compañero de Russell Wilson. Miren, en este sentido habrá quien no le cause tanto problema, ¿no? Porque está Jabón Kinlow. A mí sí me causa mucho problema porque, como ustedes saben, yo no estoy contento con desde que se seleccionó a Jabón Kinlow. La verdad es que a mí no me parece un jugador de primera ronda. Pero bueno, viene su tercer año. Se ha seguido hablando de que este es el bueno, de que lo va a hacer bien. Yo de verdad, como se los dije el jueves, cruzo dedos de las manos y de los pies porque Jabón Kinlow sea lo que estamos buscando. Pero miren, yo no sé ya qué tan convencido esté la directiva porque hubo movimientos. Ahora estamos hablando de los que se fueron, ¿no? Entonces DJ Jones se va. De modo también que le vaya chido en Denver, pero pues ya no nos interesa que le vaya chido y ya. ¿Quién más? Raheem Monster, ¿no? Nuestro corredor, que fue un fenómeno aquel año del Super Bowl 2019. Pero pues las lesiones no lo dejaron, no más. Y regresa a los delfines. Ya había pasado por los delfines. Recuerden que Raheem Monster fue de estos jugadores que circuló, creo que por siete equipos. Recuerdo que siete equipos antes de llegar a la bahía. Muy buenos resultados. Obviamente también por el sistema de Shanahan, ¿no? Donde pues por ahí muchos opinan que pues hasta el más, ¿cómo dicen? En tierra de ciegos el tuerto es el rey. Y pues sí, ¿no? La verdad es que en esta ofensiva pues cualquier corredor destaca entre comillas. Porque pues Sermon no la armó. Jeff Wilson pues nomás no encuentra cómo. Pero ya tenemos a Laia Mitchell afortunadamente. Y esto hace que no duela tanto la partida de Raheem Monster. Y hasta me parece que esa sí fue buena. Porque pues mucha lesión. Ojalá ya por él, por su carrera no le pase nada. Pero se va a los delfines de Miami. Y los delfines que la verdad creo que tienen todo para armar un equipazo. Porque son de los que tienen muchísima lana. Además de que se han armado de mucho draft. Etcétera, etcétera. Pero bueno, eso ya es otro tema. Raheem Monster se va a los delfines. Nos quedamos con Laia Mitchell que me parece excelente. Rentable en todos los sentidos. Récord de novato como corredor en la historia de la franquicia. Donde ha pasado gente como Ricky Waters o Roger Craig. Joe Perry, etcétera, etcétera. Bien por él. Y pues vamos a ver quién va a estar atrás. Seguramente los 49 draftearán otro corredor mínimo como es su costumbre. Pero pues por ahí todavía está Jeff Wilson. Ya Michael Hastie que ya fue firmado. Y veremos qué más puede llegar. Por ahí está creo que Gallant todavía. El que llegó de gigantes. Entonces vamos a ver. Pero el titular yo creo que indiscutiblemente. A menos que suceda otra cosa. Va a ser Elaya Mitchell. Entonces la partida de Raheem Monster. La verdad es que a mí no me duele tanto. ¿Quién más? Trent Scherfield. Un receptor que por lo que mostró en la pretemporada. Parecía que podía haber sido el receptor número 3. No pintaba. Algo sucedió. No sé si no dio el ancho. No le tuvieron la confianza. Cuestiones de sistema o de coacheo. Al final el que creo que se terminó ganando el spot de número 3. Fue Joan Jennings de su segundo año. Lo hizo bastante bien. Sobre todo aquel juego contra los Rams de la semana 18. Y pues algunas apariciones por ahí contra los vaqueros. Cosillas ahí que creo que cerró muy bien la temporada. Y creo que será el receptor número 3. Por ahí creo que todavía nos sigue faltando profundidad en la posición. Toda vez que también se fue Río Krakraft también a los delfines. Y pues bueno. Vamos a ver qué sigue pasando con el cuerpo de receptores. Porque fuera de Divo Samuel, de Brandon Ayuk y de Trent Scherfield. No tenemos como mucha rotación hasta donde yo alcanzo a ver. Nos vamos a ver qué pasa con el cuerpo de receptores. Pero Joan Jennings pues ya. Se va de los 49 de San Francisco. ¿Quién más? Que diga perdón Trent Scherfield. No, Joan Jennings es nuestro 3. Kentavious Street. Este tackle defensivo que también entre lesiones, etcétera, etcétera. Pues nomás no pudo nunca como que realmente establecerse. Este 2021 fue de sus mejores temporadas. Me parece que jugó por ahí de 17 partidos. No, tuvo por ahí, no sé, 3 capturas de coreback. No estuvo tan lesionado. Se esperaba mucho el del colegial. Nomás tampoco alcanzó a encajar. Y pues es de estos jugadores que liberándolos te vas ahorrando ahí centavitos. Termina en los Santos de Nuevo Orleans. Y pues bueno, uno más de estas camadas que se espera mucho. De estos jugadores que se espera mucho y nomás nunca pasa nada con Kentavious Street. Entonces ya, partió a los Santos de Nuevo Orleans. Tom Compton, otro liniero, ¿no? Que la verdad yo no lo voy a extrañar. Sí, es verdad que no lo hizo tan mal en la temporada. Pero ese tan mal siempre es el... No lo hizo completamente bien. Nos costó mucho en el juego contra los Rams. Sobre todo, ¿no? En la final de conferencia. Y Tom Compton se va. No me acuerdo ni a qué equipo, ¿no? Jets gigantes. Alguien por ahí. Por ahí comentenme, ¿no? La verdad es que se fue a Tom Compton. Y miren, no es que me pese por el jugador que es. Pero pues al final la línea ofensiva se sigue desmantelando. Y de lo poco que tenemos o teníamos, pues nada más nos queda Daniel Bronskill. Ahí les encargo. Alex Mack, que ya está entradito en años. Y pues Trent Williams, ¿no? Que es el mejor liniero ofensivo de la NFL. Pero pues bueno, está muy... Y esa es la unidad que más me tiene preocupado en este momento. La línea ofensiva. ¿Quién más se fue? Y Trenton Cannon, ¿no? Que fue este regresador de patadas. Tuvo algunas cosillas buenas. Tuvo otras unas pifias horribles. No este... Pero también Trenton Cannon se va. Y pues bueno, ese tampoco me afecta tanto. Creo que también equipos especiales. Pues fuimos la 26 en 2021. Los equipos especiales de San Francisco fueron en el lugar número 26 de toda la NFL. Entonces tampoco es que nos vaya a pesar mucho Trenton Cannon. Yo creo que los más dolorosos o el más doloroso es Laken Tomlinson y DJ Jones. Y ahorita pues vamos a ver las adiciones. Ahorita estamos hablando de los que se fueron. Vamos a hablar de las adiciones, de lo que ha llegado. Para más o menos tratar de hacer un balancillo. De qué tan bien en ese sentido nos ha ido, ¿no? Lo que llegó a mí... Tengo mis bemoles. Lo que se fue... Me pesaron al menos dos jugadores. Entonces todavía falta ver qué pasa con jugadores como Kagon Williams. Esperemos que nos alcance para retenerlo, ¿no? Pero bueno, llega... Charbarrius Ward, que me parece que es el fichaje de este... Hasta el momento de esta off-season. Este esquinero de los jefes de Kansas City. Va a cumplir, me parece que 26 años. Está chavo. Ha hecho bien las cosas. Sólido en cobertura de pase. Su rating o su radio de separación con los receptores es de dos yardas. De lo mejor cubriendo el pase. Sí se pudo pelear por CJ Jackson, ¿no? Que terminó en los cargadores. Al final, la diferencia entre Charbarrius Ward y CJ Jackson en cuestión de varo son dos millones de dólares anuales. Yo creo que se pudo pelear por CJ Jackson. La única ventaja acá es que son menos años con Ward. Y hay opción de dejarlo ir. Además de que el dinero asegurado no es tanto como el de CJ Jackson. Y CJ Jackson por ahí va a ser una bronca para los cargadores si en algún momento lo quieren liberar. Financieramente hablando, nos combino lo de Charbarrius Ward. En cuestión de nivel, me parece que es mejor CJ Jackson. Pero creo que Ward lo va a hacer mucho mejor que lo que hemos presentado. Al menos Josh Norman y Dante Johnson y los que pasaron por ahí. Entonces yo creo que la dupla, hasta ahorita lo que puedo alcanzar a ver va a ser Charbarrius Ward y Emanuel Mosley. Yo no creo que vaya a ser titular Ambrey Thomas todavía. Yo creo que Ambrey Thomas, dependiendo lo que pase con Kagan Williams, por ahí tal vez lo veamos de Nickel peleando con Dante Johnson. Este, si es que se queda. Pero bueno, el Charbarrius Ward me parece que es el fichaje hasta ahorita de los 49. Ese sí me gustó, me gustó. Pero sigo diciendo, no es suficiente para lo que nos hace falta a nivel equipo. Yo hubiera esperado un poco más las lanas. Ahorita hablamos un poquito de lo de las lanas. Pero bueno, Charbarrius Ward llega. ¿Quién más llega? Oren Borgs, que es un linebacker de los empacadores. Sobre todo de equipos especiales. Como les decía, se fortalecieron mucho los equipos especiales. Creo que puede ayudar. Por ahí puede ser que sea rotación dentro del cuerpo de linebackers. Esperemos que sea de estos que llegan y de repente la rompen, ¿no? Como se dice por ahí. Pero yo creo que de equipos especiales no va a pasar. Si fue un contrato me parece que muy amigable, ¿no? Por ahí números, no sé, creo que fueron 11 millones por dos años o tres, algo así. Entonces, financieramente San Francisco no le pega. Pero tampoco creo que tenga mucho impacto dentro del terreno de juego. Ojalá ayuden equipos especiales. Creo que es para lo que lo traen. Pero también vamos a verlo y vamos a observarlo de cerca ya que empiecen los fregadasos. ¿Quién más? Hassan Wright, güey. Este ataque defensivo. Y esto viene mucho a colación con lo que les decía yo de Jabón Kinlow, ¿no? Si bien está Kevin Gibbons, ¿no? Y Jordan Willis, que por ahí van a hacer rotación. Yo espero que Jabón Kinlow sea el titular. Que sobre todo va a ser contra la corrida. Que es básicamente lo que hacía DJ Jones. Pero aparte DJ Jones era muy bueno en presión de corebacks por su velocidad. Y en pases cortos, en pases pantalla era muy rápido DJ Jones. Algo que no tiene Jabón Kinlow. Jabón Kinlow es una fuerza. Es un pass rush, es un ball rush. Es una fuerza ahí prácticamente tendría que ser muy dominante, ¿no? Ya les expliqué que no lo ha sido. Yo espero que ya lo sea contra la corrida. Pero por algo están trayendo también a Wright, güey. Yo creo que siguen calculando ahí qué va a pasar. Tal vez están esperando que él sea quien pueda cubrir un poco a DJ Jones. Porque si estuvieran realmente al 100% convencidos con Jabón Kinlow. Más los hombres que hay de rotación. Yo no hubiera sido necesario traer otro tackle defensivo. Pero creo que la misma directiva todavía no está tan convencida de Jabón Kinlow. Por su rendimiento en el campo. Pero también por su historial de lesiones. También Wright, güey, viene con muchas lesiones. Por ahí estuvo lesionado de, me parece que un tobillo. Y luego una pantorrilla, algo así. Entonces también trae su historial de lesiones. Ya ven que a los 49 les gusta lo barato. Aunque venga lesionado. Entonces, pues bueno. Llega este Wright, güey. Que yo la verdad, yo la verdad. Espero, pero no creo que vaya a pasar de rotación. Lo veremos en pretemporada. Si llega al 53 final. Pues a ver, yo no sé. Vamos a ver qué pasa con este señor. ¿Quién más llegó? Ray Drake McLeod. Y ese sí, también me gustó. Es el segundo que me gustó de la Agencia Libre. Este regresador de patas que viene de Pittsburgh. De lo mejor, o el mejor de la NFL la temporada pasada. Y sí necesitamos a alguien ahí. Miren, los 49 no estuvieron empezando tan mal sus posesiones la temporada pasada. En promedio por ahí de la yarda 27. Tampoco es nada espectacular. Y creo que traen a este señor McLeod para que nos ayude ahí. Tener mejores posiciones de campo. Tanto en regresos de despeje como en kickoff. Yo creo que va a estar en las dos facetas. No, porque San Francisco en los últimos años ha estado barajeando a mucha gente. Entre que Cannon se lastimó. Y de repente metían a regresar a Bayouk. Y de repente metían a regresar hasta Divo Samuel. Y de repente iban rotando ahí gente para regresar patadas. Yo creo que McLeod va a ser, espero, quien nos esté dando buenas posiciones de campo. Tanto en despejes como en kickoffs. Ese también me gustó para equipos especiales. Creo que lo va a hacer muy bien. Y vamos a mejorar mucho en ese aspecto. Y el último, George Odom, que viene de los Colts. Que en 2020 fue All Pro, un Sefty All Pro. Y puede sonar muy espectacular. Un Sefty All Pro. O sea, el de lo mejor del NFL como Sefty. Sí, pero como equipos especiales. También me gusta por esta razón. Va a estar bien en equipos especiales. Yo creo que los equipos especiales sí van a ser una unidad que va a subir mucho. Porque si bien terminamos rankeados. ¿Qué fue? La defensa número 6 de la NFL. Ofensiva número 10, me parece. Bien esas dos facetas. Equipos especiales fueron muy malos. 26 de toda la liga. Entonces se viene a fortalecer una unidad que le hacía mucha falta. Pero básicamente es lo que se hizo hasta ahorita en agencias. En agencia libre es lo que se ha hecho. Reforzar básicamente a los equipos especiales. Y sí, un buen esquinero que nos va a ayudar. No es el que yo hubiera querido. Pero pues de que nos va a ayudar, nos va a ayudar. Es mucho mejor, repito, que lo que había estado circulando de aquel lado desde hace un par de años. Entonces yo espero que Emanuel Mosley ya evite las lesiones. Y que siga creciendo al igual que Ambrie Thomas. Y puede ser que estemos bien cubiertos atrás en los septis. Pues estamos bien. Jimmy Ward. Veremos si sigue manteniendo el nivel y también evita las lesiones. Y hay que ver si sí se va a mantener a Jacuisky en manos de piedra Tart. ¿No es cierto? A Jacuisky Tart. Que la verdad es un buen septi. Miren, yo espero que no sea recordado por ese pase, esa intercepción que dejó caer. Pero Jacuisky Tart ha sido muy rentable. Tampoco físicamente, pero ahí está Talanoa Ufanga. Y este señor Odom que llega, pues puede ser rotación. Vamos a ver. Yo espero que tenga más snaps como safety. Y ojalá pueda ser algo más que equipos especiales de señor Odom, ¿no? Pero bueno. Eso es lo que ha pasado hasta ahorita. Yo, la verdad, insisto, a mí no me ha gustado mucho. Salvo en equipos especiales. Y lo de Ward, bien. Bueno, entiendo y miren, este, no soy experto ni en finanzas, ni trabajo en las oficinas de los 49 de San Francisco. Como muchos por ahí leo en Facebook, ¿no? Que dicen que nadie, según ellos nadie sabe de agencia libre más que ellos. Este, supongo que son los asesores de Shanahan, de Lynch, de Peters, de Marat, ¿no? Este, tampoco es tan complicado entender esto de la agencia libre. Son dineros que van que vienen, topes salariales, bonos, extensiones, reestructuraciones, etcétera, etcétera. Ya alguna vez he hecho programas explicando estas cosas. Ojalá los puedan ver. Pero miren. La NFL subió 25 millones y cachito el tope salarial. Recuerden que año tras año la NFL, en base a las ganancias de los equipos, la ganancia de la NFL, etcétera, etcétera. Le asigna una cantidad a los equipos de la NFL. Pareja, ¿no? A todos les da, este año les dio 208.3 millones. Sí, 208.3 millones a cada equipo. Esto afecta de muchas maneras, ¿no? O se le puede sumar lo que quedó del año pasado. Si tus finanzas fueron sanas, te sobraron por ahí 10 millones. Bueno, se los sumas a esos 208 y ya tienes 218, ¿no? Si andabas en números rojos, antes de que empiece el año o la temporada siguiente oficial, que es el 16 de marzo, tienes que estar dentro de ese tope, ¿no? Todos los equipos están obligados a estar por debajo del tope salarial. Y San Francisco lo consiguió reestructurando por ahí el contrato de George Kittle y reestructurando el contrato de Eric Armstead. Una vieja maña que han utilizado últimamente mucho los Santos de Nuevo Orleans. Reestructurar, reestructurar, reestructurar para tratar de mantener sus finanzas lo más sanas posible. Pero pues los Santos están metidos en un hoyo financiero horrible. San Francisco no, San Francisco logró y ahorita en este momento va a estar 9 millones por debajo del tope salarial. Bastante buenos. Pero, ¿qué está atorando a San Francisco? ¿Qué es lo que está atorando a los 49? Pues básicamente Jimmy Garopolo. Es el hombre que nos tiene atorados. Porque por eso no se pueden liberar los 25.5 millones que se podrían liberar con un trade de Garopolo. El problema con Garopolo es que se le ocurrió operarse y eso hace y complica mucho más su trade. Toda vez que equipos como los Cafés, que ya acaban de firmar a Deshaun Watson, que los Commanders agarraron a Carson Wentz, que los Acereros agarraron a Mitchell Trubinsky, los Broncos se fueron con Russell Wilson, se reducen las probabilidades. Ahorita tal vez un equipo o un destino que quedaría por ahí latente son los Colts. Pero se ha hablado de que los Colts tal vez no estarían tan interesados en Jimmy Garopolo. Otra opción son los Santos, pero los Santos tienen problemas financieros. Entonces es una bronca lo de Jimmy Garopolo. ¿Y a qué voy con esto? Se los platicaba un poco en el programa el jueves. San Francisco no ha hecho buenas agencias libres desde el 2017. San Francisco no ha querido tomar esa ruta. Pero es que no han sabido también manejar los dineros. Se ha tirado mucho dinero a la basura con gente como Dee Ford, Gerrick McKinnon, Kevin Coleman. No quiero decir que se tiró el dinero con Jimmy Garopolo, pero sí fue un contrato que nos está poniendo todavía en la torre. De repente estos contratitos que le acaban de dar a Sothfield, ¿no? Tres millones de dólares me parece. Cuando no era necesario firmar al señor Sothfield, no entendí ese movimiento. Y esos tipos de contratos le han metido el pie muy gacho a las finanzas de los 49. Es que según siempre andan cuidando los dineros y siempre andan queriendo tener finanzas sanas. Y al final podría ser que sí las tengan, pero no lo suficiente para poder hacer movimientos chidos en agencia libre. Y seguimos atorados ahí, ¿no? Si se logra liberar a Jimmy Garopolo, pues órale, 25 millones. Por ahí, si nada más deciden cortarlo, pues creo que son 18 nada más lo que se van a ahorrar los 49. Entonces, como sea una u otra, liberar a Garopolo es lo que más ayudaría a las finanzas de los 49. El problema es que no lo quieren liberar y el problema es que siguen pidiendo una segunda ronda por él. Y la neta, los equipos dicen, no, pues no vamos a pagar una segunda ronda de draft por un coreback que siempre está lesionado y que acaban de operar del hombro y no sabemos todavía, por muy bien que venga la recuperación, qué tal va a quedar. Entonces, me parece que los 49 se están dirigiendo el barco totalmente a menos que pase otra cosa, ¿no? Por ahí se están especulando cosas, ahorita lo hablamos. Tal vez los 49 le van a volver a apostar a quedarse a Jimmy Garopolo, que si va de titular, pues bueno, tendría que demostrar que vale esa lana por última ocasión. O, en todo caso, tendríamos al suplente más caro de la NFL, ¿no? Entonces, estos movimientos que ha hecho la directiva son los que nos han metido en un broncón. Ahorita, lo que hicieron de reestructurar a Arnsted y de reestructurar a Gidl, ayuda, porque pues liberó por ahí 19 millones, ¿no? Que ayudan a tener un poquito de oxígeno. Otras cosas que podrían hacer los 49, por ejemplo, es hacer algunas extensiones de contratos, ¿no? Por ejemplo, Jimmy Ward, no sé cuántos millones son, por ahí todo lo que hay que pagarle por año, si se le hace una extensión, se podrá reducir a la mitad. A Emmanuel Mosley, por ejemplo, también se le podría hacer una extensión de contrato para reducir el gasto anual con él, ¿no? O sea, no sé si este año se le iban a pagar, no sé, 9 millones, o 7 millones, o 6 millones. Al hacerle una extensión, a lo mejor se reduce, si lo conservan más tiempo, pero se reduce el golpe y a lo mejor te costaría 3 años este 2022. Son jugadores, por poner algunos ejemplos, a los que se les podría hacer alguna extensión de contrato y poder ahorrar un poquito más de dinero. Alguien a quien le tienen que dar cuello después del 1 de junio es a Dee Ford, porque pues con esto también se podría ahorrar una lana. Podríamos hablar, miren, en total de estar ahorrando unos 50 y tantos millones. Si se lograra hacer el trade de Garopolo o liberarlo, estábamos hablando de bastante colchoncito, porque para mí la estrategia era llenar, si Stray Lance va a ser el titular, hay que llenarlo de talento y no se está haciendo. Y la unidad que más me preocupa, señoras y señores, pues es la línea ofensiva, porque a quien pongamos ahí atrás, si nada más va a estar Trent Williams cubriéndole el lado ciego, luego vamos a tener un hueco ahí. Aaron Banks, miren, Aaron Banks es guardia derecho, lo podrían mover de guardia izquierdo. A veces el cambio de lado no les viene muy bien, pero pongan ustedes que Aaron Banks le pase lo mismo a Kaleiken Tomlinson, entre Williams y entre Mack lo apoyen y ya no esté tan perdido. Del otro lado, pues Jalen Moore no lo hizo tan mal el año pasado, podría ser nuestro guardia derecho. Y Mike McClinch, si regresa, y ojalá regrese a buen nivel, podríamos estar hablando de una línea ofensiva no tan mala, pero no la línea ofensiva que yo quisiera, que yo esperaría para poder pensar en algo más que ser competitivos. Y es que miren, esa es la palabra. No es que no me guste que los 49 sean competitivos, qué bueno. Digo, después de haber pasado todos los años que hemos pasado, desde nuestro último Super Bowl, todas las épocas negras. Ya después de ver todo eso, pues uno ya está curado de espanto, pero yo no quisiera ser conformista, yo no quisiera ser nada más el equipo que siempre está compitiendo, y pues no más nunca ganamos el Super Bowl. Siempre quedarnos en la orillita, ya nos pasó en 2012, nos pasó 2019, nos acaba de pasar, final de la conferencia, siempre estamos ahí, pero nos falta ese empujoncito para poder ganar el Super Bowl. Estoy de acuerdo y creo que lo más correcto para cualquier equipo es tratar de construir un equipo duradero. Claro, todos queremos un equipo que esté compitiendo por mucho tiempo, como los Patriotas, desde el 2000 hasta el 2000, ¿qué fue? 19, 18. Una dinastía de casi 20 años, ¿no? Siempre ahí, siempre ahí, siempre ahí. Pues eso sería lo ideal de los 49, pensando en el más bonito escenario, ¿no? Pensando en la historia más bella. Pero yo se los comentaba a varios de ustedes, no nada más la NFL, los deportes en general, y ha hecho programas también de eso. Porque yo no hablo nomás de lo que se me ocurre, carnales. Si ustedes han seguido Canal 49 desde hace ya tiempo, saben que yo soy un estudioso de todo esto. Si algo me gusta es investigar, leer, más allá de los datos o las estadísticas, ver lo que está pasando en base a hechos, a lo que pasa con los equipos, ¿no? La historia, los resultados, que esos son los que más cuentan, ¿no? Puedes tener todas las estadísticas del mundo, pero al final el que gana el Super Bowl es lo que cuenta, el equipo campeón. Entonces, yo siempre trato de hablar mucho con sustento de lo que leo, porque yo no sé todo, yo investigo y leo y trato de ahí absorber la información, ¿no? Entonces, miren, en general la industria del entretenimiento, porque como por ahí también se los comentaba, porque al final sí es NFL, sí es deporte, pero es entretenimiento, igual que el soccer, igual que el básquetbol, igual que la música, igual que las películas, todo es entretenimiento y a la velocidad que se está moviendo hoy en día todo, pues es rápido, quieren resultados rápidos, ¿no? Ahí está el reggaetón, hitazos de unos meses y el que sigue y otro y que vendan y que vendan, ya las bandas o los artistas que se iban trabajando para que crecieran y fueran leyendas ya no existen tanto, el cine se mueve a esa velocidad también, ahí está la película de los Avengers, fue una cosa que vendió loquísimo, muy rápido y se acabó y ahora lo que sigue, ¿no? En los deportes igual, la NBA, ustedes vean a la NBA, equipazos que forman, ¿no? Los Nets ahorita de New Jersey tienen ahí a Kevin Durant y a Kyle Irving y a James Harden y equipazos, ¿no? Los que le arman a LeBron James con los Lakers y Golden State tiene un equipazo que sí, armado de draft si quieren, pero al final están buscando armar super equipos que ganen, que ganen y que vendan y que vendan y nos podemos agarrar un montón de ejemplos y los últimos dos ejemplos en la NFL nos hablan de esto, la NFL también se está moviendo por ahí, ¿no? Ya fueron los Bucaneros, un Dream Team que ganó hace un par de años y ahora los Rams con un equipazo, también otro Dream Team que acaba de ganar este año. Por ahí se están moviendo todas las cosas, yo no quiero decir que tenga que ser así, San Francisco le está apostando por otro lado, me parece bien que le esté apostando a tener un equipo sostenido a un equipo competitivo, qué bueno, pero al final si no se logran tener las últimas piezas, eso y esto, y hay un ejemplo muy claro, los 49ers del 94, desde el último Super Bowl de que ganaron los 49ers en el 90 contra los Broncos, pues nomás no podían y no podían y no podían con los vaqueros y no podían con los vaqueros y no podían con los vaqueros y de repente dijeron ¿saben qué? Ya estamos hasta la madre de esto, vamos por las piezas que nos faltan y se trajeron a Ken Orton Jr., y se trajeron a Deon Sanders, y se trajeron a Merton Hanks y agarraron esas piececitas que les estaban haciendo falta y su misión era ¿qué? Le tenemos que partir el queso a los vaqueros, se los partieron, se coronaron campeones, sí, después se vinieron las épocas oscuras de los Niners pero al final fueron campeones porque se cansaron de quedarse en la orillita todo el tiempo y creo, yo creo, yo Pablo a título personal creo que estamos pasando por ese momento desde hace un par de años estamos a dos o tres piececitas que se atrevan la directiva de los 49ers para poder tener el equipo que gane ese maldito Super Bowl y nomás no lo hacen y le sigue temblando la mano y traen cascajo y traen cosas baratas y traen cosas lesionadas y nos seguimos quedando en la orillita y no nada más no las traen de repente siguen perdiendo elementos ¿no? y yo no sé este año así como veo el panorama y no quiero ser negativo y yo de verdad les juro por Diosito Santo que espero estarme equivocando espero ver un equipo como el de este 2021 que llegue bien lejos y todavía más ¿no? que me calle en toda la boca y logren ser campeón porque hay una camadota de talento en este momento que si se desperdicia me va a doler muchísimo y no falta mucho carnales porque si estamos también hablando de dineros ya se vienen los años difíciles económicamente hablando del contrato de George Kittle se va a venir se va a venir el problemón del contrato también de Trent Williams de Fred Warner y hay que darles contratos nuevos a Nick Bosa y a Divo Samuel que obviamente pues tal vez esos no nos peguen todavía ahorita porque casi siempre pegan por el prorrateo ya en los últimos años pero se vienen esos contratos que van a estar bien chidos y si ahorita estamos medio preocupados por la lana no les cuento en un par de años Trey Lance todavía tiene que madurar en la historia de la NFL no ha habido un solo coreback que gane en su primer año dentro del campo una temporada completa y yo creo que a Trey Lance todavía le faltó un tramo para poder llegar a ese nivel entonces lo de Trey Lance si ya va como titular va a costar o va a tardar al menos un par de añitos para ver realmente quién es Trey Lance este año va a ser de aprendizaje y yo creo para como estoy viendo las cosas sumándole lo que les comentaba también la desbandada de coaches creo que este es un año de transición para los 49 vamos a ver cómo nos va con casi mucho nuevo staff de coacheo todavía no tenemos coordinador ofensivo supongo que se la va a aventar Shanahan muchas piezas nuevas más las que falten entonces Trey Lance se las va a ver un poquito negras creo yo este año con su primer año como titular con una línea no tan fuerte hasta el momento y pues vamos a ver para qué nos alcanza con el talento que tenemos porque Divo Samuel no lo puede hacer todo miren Divo Samuel fue una grata revelación este año sorprendió a muchos al final nos lo nulificó un poquito los Rams o Shanahan ya no le quiso dar el balón en el último cuarto pero las defensas año con año ajustan año con año ajustan llegó la Wildcat la ajustaron han llegado llegó la Mark Jackson lo ajustaron va a llegar Trey Lance que diga llegó Divo Samuel empezó a hacer estas cosas que ya estaba haciendo Cora del Patterson o de repente por ahí Tyson Hill con los Santos lo van a ajustar este año van a ajustar mucho más a Divo Samuel y vamos a ver de a cómo nos toca no tenemos tampoco tantas armas aunque pareciera que sí en nuestro ataque terrestre para que funcione depende también muchísimo de una buena línea ofensiva y yo no sé Aaron Banks su fortaleza pues es la protección de pase si es que tiene esa pero no es tan rápido para el ataque terrestre para llegar al segundo nivel con velocidad vamos a ver cómo le va Jalon Moore también es un poco pesadón entonces vamos a ver si el ataque terrestre funciona como estaba funcionando hay muchas cosas carnales miren y a veces por eso no me quiero proyectar hablando tanto pero si de repente este leí cosas y no es que no por ahí yo no como se los he dicho yo no tengo la verdad absoluta de nada yo aquí doy mi opinión digo lo que pienso digo lo que creo digo lo que veo muchos coinciden conmigo muchos no pero de eso se trata esto ¿no? no podemos estar todos de acuerdo todos vemos el vaso de diferentes ángulos no unos lo vemos medio vacío otros lo ven medio lleno yo soy de los que casi siempre lo veo medio lleno casi siempre he visto a los cuarentenas o de los últimos años trato de ver el vaso medio lleno siempre no por ahí hasta me han acusado de que soy porrista que nada más les aplaudo pero esta vez esta vez y hasta ahorita lo que estoy viendo pues estoy empezando a ver el vaso medio vacío porque yo ya me cansé de estar viendo nomás como siguen pasando las temporadas las temporadas los off-seasons y nomás no se llenan las piezas que deberían de haberse llenado ya desde un par de años y podríamos estar hablando de un equipo campeón pero bueno hasta aquí mis traumas hasta aquí voy a dejar ya mi trauma que traigo ahorita con esta agencia libre este y pues ya ya no voy a decir más ya vamos a empezar a hablar la próxima semana de este desde este jueves ya vamos a empezar a analizar prospectos para el draft vamos a empezar a hablar de lo que viene por ahí si se siguen dando noticias en agencia libre pues bueno que es de lo que les quería comentar por ahí se habla y esto es chisme y es rumor y es lavadero totalmente esto yo creo que ni fundamento tiene pero pues hay que decirlo por ahí se habla de que pues este supuesto regreso de Brady a Tampa Bay pues en realidad es como el camino que hay que tomar para poder llegar a San Francisco que por eso es que Kittle y Armstead se bajaron la lana para poder hacer espacio poder traer a Brady y poder traer piezas una vez intercambiando a Garopolo con Tampa liberar lana y poder traer las piezas que Brady quiera para jugar en los Niners pero esto nada más es puro choro y puro puro a mentira y no me crea nada yo nada más por ahí lo leí o lo escuché entonces pues bueno es esa posibilidad ya veremos en qué termina pero bueno hasta aquí el tema de la agencia libre si siguen dándose noticias pues lo hablaremos veremos si llegan otras cosas o si se van otras que sigue pasando por ahí pero ya vamos a empezar a analizar a los prospectos que vienen del draft que creo que va a ser la carta fuerte nuevamente en este offseason de los 49 por ahí son 9 10 picks yo leí 10 por ahí dijeron 9 vamos a ver bien cuántas son fueron bastantes compensatorias entonces este pues por ahí se puede agarrar mucho tal o muchos jugadores o se puede hacer algún trade up tenemos por ahí creo que tres terceras tres terceras rondas dos tres segundas rondas algún equipo podría estar interesado que no le hurja nada y jalar a una segunda una tercera una sexta y cambiar la primera ronda y tal vez San Francisco se podría mover para buscar algún otro hombre de perímetro algún dinero ofensivo siempre viene este año viene mucho talento en backfield bueno perdón en backs defensivos y como siempre viene mucho talento en línea ofensiva que es lo que requerimos entonces vamos a empezar a hablar del draft en este jueves entonces no se pierdan canal 49 empezamos la nueva etapa del offseason que en la que entran todos los equipos y repito seguiremos hablando de lo que pase en agencia libre espero yo que todavía pase algo más con las finanzas pues que se puedan subsanar todavía un poquito pero bueno señores ya saben que esto en las redes sociales canal 49 oficial facebook twitter instagram y en twitch como canal 49 yo espero de verdad ya este miércoles poder transmitir podernos ver ahí platicar cotorrear y pasarla chido porque de eso se trata carnales a mi lo que me gusta es pasarla chido cotorrear porque de eso se trata esto no todo es pasión y estrés a veces hay que divertirnos y pues bueno ahí está el botoncito de unirse para que los que quieran ser miembros dorados sigan apoyando a canal 49 les pueda yo seguir llevando toda esta información semana tras semana ya saben que yo no me voy yo no le saco hay muchos que dicen no pues ahí nos vemos y regresamos hasta septiembre cuando haya cosas interesantes pero no es cierto señores siempre hay cosas interesantes para los que somos aficionados de los niners siempre hay cosas de que hablar este y pues bueno les mando un gran abrazo a todos cuídense de mucho mucha buena vibra y ya lo saben ya lo saben ya lo saben con diners y ya lo saben y ya lo saben Gracias por ver el video.